Acaba de reeditarse en España El vampiro de la colonia Roma, una novela que el escritor mexicano Luis Zapata publicó en 1979 y que hoy es ya un clásico de la literatura gay. El vampiro de la colonia Roma provocó un éxito editorial desde su salida, un terremoto social y la ira furibunda de algunos de los escritores de prestigio del México de los años 70. En este vídeo nos preguntamos por qué Juan Rulfo, Octavio Paz o Carlos Fuentes menospreciaron esta magnífica novela. Bienvenides a Comete la sopa, Cauta. El vampiro de la colonia Roma, del escritor mexicano Luis Zapata, está considerada una obra de culto de la narrativa gay. La publicó la editorial Grijalvo en 1979 y fue de las primeras novelas en México que se atrevieron a mostrar abiertamente y sin complejos el mundo de los chaperos, de las locas, de los hombres que pagaban por tener sexo con muchachos jóvenes. Fue también la primera novela latinoamericana específicamente gay traducida al inglés. Y sobre todo, originó un verdadero terremoto en la sociedad tradicional mexicana de los años 70. La novela fue censurada y puso en jaque a los popes de la literatura del momento, Juan Rulfo, José Revueltas, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Y bueno, vamos a ver en este vídeo el porqué. Oye, qué malo de decir que es como una gran obra de la literatura gay. Debería ser una gran obra de la literatura, ¿no? Pero antes, si queréis, dejadnos que os contemos que el vampiro de la colonia Roma llegó a nuestros oídos a través de Juan Naranjo. ¿Esto vas a contar así? Es que parecemos idiotas. Bueno, pues somos idiotas. Queríamos conocer y leer algunas buenas novelas de autores y autoras mexicanos. Y entonces, Víctor, que ha tenido la gran idea de abrir threads, pues preguntamos a través de threads. Y entre todas las sugerencias que nos molaron un montón, estaba la de Juan Naranjo, que nos recomendaba leer El vampiro de la colonia Roma. Nos dijo, El vampiro de la colonia Roma es una delicia y una obra pionera de la cultura gay. Vimos inmediatamente que la novela merecía una lectura, que la había redictado de bolsillo en México en 2019. Y también leímos que la editorial Caballo de Troya, con edición a cargo de Sabina Urraca, la publicaba en España este mismo mes de febrero. ¿No vas a decir lo de Penguin o qué? Venga. No lo digas, no lo digas. Venga, pues cuento todo. Entonces, pues nosotros fuimos y escribimos a Penguin y pedimos el libro a Penguin y amablemente nos lo ha hecho llegar. Es que ese es el final del relato. Si no me cuentas toda la historia. Para los que no lo hayáis leído, El vampiro de la colonia Roma narra el testimonio de un muchacho homosexual, un chichifo, un prostituto, de nombre Adonis, que ha emigrado al DF en busca de oportunidades. ¿Quieres que hablemos de esto? Sí, es que es curioso el nombre elegido por el autor, Adonis. Que Adonis es un mito de la... Yo no me sé mitos, pero pone, Adonis es ese héroe de la mitología griega tan hermoso que Afrodita, la diosa de la belleza, se enamora de él. ¿Se enamora de la diosa de la belleza? Se enamora de Adonis. Se enamora de Adonis. Se tiene que ser guapo el Adonis. Quiere ser un muchachazo, vamos. Guapo, guapo. La novela va contando las mil y una aventuras que le suceden a Adonis en la colonia Roma, que es un barrio de la Ciudad de México. Poco a poco vamos conociendo los amigos y compañeros de piso del protagonista, sus clientes, sus borracheras, el juego que tienen con las drogas y el ambiente sórdido de la prostitución callejera con la que se gana la vida Adonis. Pronto vemos que el protagonista es alguien doblemente oprimido por su baja clase social y por su homosexualidad. Pero, como un pícaro moderno, acaba siempre saliéndose con la suya. Es curioso porque el libro, ya desde el principio, desde la primera cita, está haciendo guiños a la literatura picaresca del siglo de oro español. Y bueno, ahí tenemos citas de Lazarillo de Tormes, tenemos citas del Guzmán de Alfarache, tenemos citas de Vida del Buscón. Y tiene sentido este guiño a la literatura picaresca. Porque, como hemos leído en algún lugar, convertir en héroe de novela a un prostituto homosexual a mediados del siglo XX resultaba tan confrontador como volver protagonista de ficción a un rufián en el siglo XVII. Para responder a la pregunta de inicio, ¿por qué Juan Rulfo y otros escritores de la época menospreciaron la novela? Necesitamos contaros el contexto de la época. A mí esto de meterme con Juan Rulfo, bueno, luego vamos a hacer... Luego vamos a matizar. Luego vamos a decir muchas cosas. Nos gusta mucho Juan Rulfo. Así es. Tenemos un vídeo de Juan Rulfo hecho. Sí, aquí dejamos. Vamos con el contexto de la época. El vampiro de la colonia Roma se publicó en 1979, 10 años después de la revuelta de Stonewall en Nueva York y un año después de la primera manifestación gay. Imagino gay y LGTBI. O solo gay. Bueno, en México. Es que siempre se apropian de los nombrecitos, ¿vale? La revuelta de Stonewall, para los que no sepáis que seguro que todos sabéis, toma el nombre de un bar en el que se reunían transexuales, drag queens, gays y lesbianas, prostitutos y jóvenes sin techo. En los 60 era bastante frecuente en Estados Unidos que la policía hiciera redadas en este tipo de pubs, desnudara y registrara agresivamente a los y las clientes en los baños del bar y detuviera a toda persona sospechosa de ser homosexual. Los sospechosos de homosexual, aunque fuera vestido de hombre, le desnudaran y no tuviera cola al furgón, o lo contrario. El 28 de junio de 1969, algunas de las personas que estaban en este bar, en Stonewall, se negaron a obedecer las órdenes de la policía. La revuelta de Stonewall no fue el primer plante de la comunidad homosexual ante la injusticia que recibían, ni seguro será el último. Pero la revuelta ha quedado como un símbolo y una conmemoración de las luchas LGTBIQ+, y la fecha del 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo. Si os interesa este tema, os sugerimos el libro Stone Butch Blues, que no habla de la revuelta de Stonewall, pero sí de una lesbiana butch en Estados Unidos de esos años, 60-70. Quizás literariamente no sea la mejor obra del mundo, pero políticamente es muy interesante. Yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Bueno, pues en este contexto social de la revuelta de Stonewall, y tras esa primera manifestación gay y lesbiana... Bueno, y de todo, porque... Y de todo. Y bisexual, y trans, y ¿no? O sea, es que siempre es manifestación gay y no es el Día del Orgullo Gay. Pues en todo esto, en todo este contexto, surgió, se publicó El vampiro de la colonia romana. Es que los hombres siempre en el medio. Enseguida se convirtió en un éxito editorial, que favoreció, bueno, una corriente nueva literaria con temática homosexual. Dio visibilidad a escritores gays y a escritoras lesbianas, y permitió, sobre todo, conocer la cultura y el imaginario LGTBI plus Q, ¿has dicho? A un público mexicano mucho más amplio. Pero como decíamos al principio, la publicación del vampiro de la colonia Roma no solo tuvo una magnífica acogida, sino también tuvo sus detractores. Y algunos de bastante renombre. ¡Juan Rodolfo! En el artículo El vampiro de la colonia Roma, el libro que escandalizó a México, publicado en el diario El País el 24 de julio de 2019, el periodista Elías Camagí escribe que, con la publicación de la novela, hubo censura y dilapidación moralina. Gran parte de las librerías y las tiendas departamentales se negaron a venderla. Otros exhibidores optaron por cubrirla con una bolsa de plástico para saciar los morbos de cientos de lectores que se apresuraron a comprarla o siquiera a ojearla sin ser descubiertos. La academia y los escritores del establishment la destrozaron. Un poco más adelante, en el mismo artículo, Elías Camagí escribe que, en ese momento, las letras mexicanas estaban dominadas por Juan Rulfo, José Revueltas, Octavio Paz y Carlos Fuentes. No dice el periodista, por tanto, explícitamente, que estos autores fueron quienes atacaron la novela, pero bueno, dos y dos son cuatro y es fácilmente... Vamos, que está bastante claro. Sí, pero no lo sabemos. Bueno, ahora lo vamos a explicitar, creo. Sí, pero hay otro dato antes. En la contracubierta del vampiro de la colonia Roma... En la edición española de Caballo de Troya... Eso es, con edición a cargo de Sabina Urraca, se dice una novela odiada, desaconsejada por Juan Rulfo, causa de escándalo e incluso censurada en el momento de su publicación en 1979. Tenemos que decir que nosotros hemos tratado de contrastar estas informaciones. Queríamos saber qué dijo exactamente Juan Rulfo sobre esta novela, qué dijo exactamente Carlos Fuentes. Queríamos saber hasta qué punto Juan Rulfo, Octavio Paz o Carlos Fuentes tomaron partido en contra de esta novela y por qué motivo. Pero lo cierto es que, por el lado de los datos, nuestra pregunta del inicio, por qué Juan Rulfo y otros escritores de la época menospreciaron la novela, no ha obtenido respuesta. Es decir, tenemos como referencia la contracubierta de la edición española de Caballo de Troya y el artículo del país en el que se dice lo que os hemos comentado. Si alguien nos ve desde México y tiene información o detalles nuevos sobre la reacción de estos grandes escritores, que nos flipan, pues nos encantaría que nos comentarais si conocéis algo de esta polémica, si tenéis fuentes sobre todo en las que se explicite cuál era la posición de estos autores. Porque, vamos, no es que nos hayamos pasado meses contrastando info, pero no hemos encontrado algo que parece que tendría que estar en todos lados, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que si Juan Rulfo desaconsejó esta novela, El vampiro de la colonia Roma no fue por su contenido homosexual. Juan Rulfo estaba al corriente de las injusticias ejercidas contra los homosexuales y se posicionó en contra de ellas. Dice Mario de la Torre Espinosa en su artículo La primavera rosa, identidad cultural y derechos LGTBI en el mundo, que en 1975, cuatro años antes de la publicación de El vampiro de la colonia Roma, apareció en el suplemento cultural de la revista Siempre un manifiesto contra la práctica del ciudadano como botín policíaco, que denunciaba la violencia ejercida por la policía contra los homosexuales. El manifiesto fue firmado por más de 100 intelectuales y artistas, entre ellos el escritor Juan Rulfo. Y nos hemos documentado esta vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué percioso. No, hombre, claro, porque es que es un tema... Entonces, si no había motivos homófobos, al menos en Juan Rulfo, para desaconsejar esta novela, ¿por qué esa reacción sobreactuada contra la novela? ¿Por qué la criticaron y la desaconsejaron tratándose de un texto de probada calidad? Bueno, de probada calidad lo hacemos nosotros también. ¿No? Claro. Claro. De probada calidad, sello Comete la sopa Kafka. De probada calidad. En Comete la sopa Kafka pensamos que el verdadero motivo por el que estos escritores de renombre criticaron y desaconsejaron el vampiro de la colonia Roma es porque Luis Zapata, un joven pueblo entonces de apenas 28 años, se había atrevido a publicar algo que hasta la fecha no era considerado literatura. Es verdad que Luis Zapata se había atrevido a escribir de lo que no se escribe. Se había atrevido a sacar a la palestra el mundo de los putos, el mundo de los gays... Gays... El mundo de los putos, el mundo de los gays, sin complejos y sin disimulos. Pero sobre todo Luis Zapata se había atrevido a escribir como no se escribe. Había dado espalda... ¿A ti te hace mucha gracia? ¡Ay, lo siento, perdón! Estoy muy serio. ¡Es que no puedo, no puedo! ¡Ya está! Estoy en un momento muy enfático. Vale, ya está, perdón, perdón. Como importante, sí. Pero sobre todo, Luis Zapata se había atrevido a escribir como no se escribe. Había dado la espalda a la forma habitual de narrar una novela. Así es que está ahí la luz. Hay muchas marcas en el texto de Luis Zapata de su intención de dar la espalda a la forma habitual de narrar una novela. De dinamitar las formas canónicas de la escritura. ¿Dónde te pones...? ¿No? ¿Por qué me has regañado por reírme? Para empezar, el vampiro de la colonia Roma simula un soliloquio del protagonista. Como si estuviera contando la historia de viva voz y un amigo se la grabara en cintas de magnetófono. El lenguaje es muy, pero muy, coloquial. Con expresiones muy de la calle. Deseas, entons, pus, ¿me entiendes? ¿Me entiendes junto? ¿Me entiendes? Y cargado de palabras de la subcultura gay, urbana y marginal de la época. Buga, loca, gallo, puto, picarse, talonear... Tenemos que deciros que Emilia y yo, con estas cosas que está diciendo Emilia, y con el propio lenguaje mexicano, que como sabéis no siempre es igual que el castellano que conocemos aquí en España, pues a veces nos hemos liado un poco. Se lee estupendamente bien la novela, pero claro, todas estas diferencias, a mí por lo menos... No, bueno, no. Solo no te enteras, pero luego te enteras. O sea, quiero decirte, talonear la décima vez que sale dices, ah... Pues no vamos a decir lo que es talonear. No, porque Víctor quería hacer un buga es, loca es, gallo es, puto es... Aparentemente no hay en el texto un uso literario del lenguaje, sino más bien un intento de reflejar el lenguaje de la calle. No hay metáforas, ni figuras retóricas, ni se ve por ningún lado esa función poética o estética que según Roman Jacobson caracteriza la literatura. Canónicamente, el vampiro de la colonia Roma no es literatura. Pero es que además, el texto no tiene los habituales signos de puntuación. No tiene comas, no tiene puntos, no tiene puntos y comas en su lugar. Lo que hace el texto es que pone espacios, espacios en blanco, más o menos extensos en función de las pausas que quiera marcar. Tampoco hay en el texto de Luis Zapata mayúsculas, ni con los nombres propios, ni con nada, ni rayas de diálogo. Los diálogos van con comillas inglesas y metido dentro de los párrafos. El efecto visual es muy raro cuando uno abre la novela así por primera vez. La sensación que da, o por menos la sensación que me ha dado a mí, es como un poco destrozona. Es como si uno estuviera leyendo algo que no es literario. A mí me recordó, CKT, a los apuntes de la universidad, esos que están mal fotocopiados, mal mecanografiados, y que lo lees ahí, que está como... Como mal maquetado. Como mal maquetado, da la sensación como sucia. Por último, el vampiro de la colonia Roma no tiene una estructura típica de novela más allá del hilo cronológico de la vida del protagonista. Cada capítulo o cinta va narrando puras peripecias de Adonis, una detrás de la otra. Hay un conflicto, sí, pero no hay una progresión de ese conflicto que estalle en la crisis de los últimos capítulos. Desde luego no hay actos, ¿no? No hay un incidente incitador que haga preguntarse al lector cómo acabará todo esto, ni un clímax que resuelva la carga emocional a favor o en contra del protagonista. El autor terminó la novela en la cinta número 7, pero da la sensación de que podría haber continuado contando aventuras durante otras 7 cintas más porque no hay estructura. Nos parece, por resumir, que toda la novela de Luis Zapata va buscando un único efecto. Que parezca que no hay efecto alguno. Que parezca que eso que se cuenta no es literatura, o al menos no la literatura escrita hasta ese momento. Por supuesto, y como todo es literatura, este efecto de parecer que no hay efecto es algo consciente y deliberado. Y por eso, el vampiro de la colonia Roma puso patas arriba la literatura del momento. No solo por su contenido, sino también por su forma. Con la ruptura del canon literario, como decimos, Luis Zapata no solo mostró en el vampiro de la colonia Roma el camino a otros muchos escritores para escribir de los temas sobre los que antes no se ocupaba la literatura. Sino que con su forma rupturista amenazó el privilegio de escritores como Rulfo, Paz o Fuentes que hasta la fecha tenían el monopolio de lo bien escrito. Prueba de ello es un libro que hemos leído también estos días, Un árbol se expande en el cielo, antología del cuento gay mexicano, selección y nota de Sergio Tellezpont. Que es una colección de relatos, algunos mejores, algunos otros peores, pero que todos ellos tienen esa cosa de contar, he dicho de cantar, pero también de contarlo gay, de contar el deseo gay como algo incluido dentro de la literatura y como un deseo más. Sí, es lo que decíamos al principio, no considerar la... Bueno, es que a mí esto me parece algo súper básico, no considerar la literatura de temática gay como literatura gay, porque al final lo que hace es al considerar la literatura de temática gay como literatura gay es marginalizarla, es como decir la literatura escrita por mujeres o la literatura de mujeres, eso es un horror. Estás desactivando su potencia política y esto lo cuenta Monique Wittig en uno de sus ensayos en el que habla de la literatura como caballo de Troya y pone de ejemplo El tiempo perdido de Proust. Bueno, solo decir que me ha gustado mucho este libro de cuentos, me han gustado especialmente los cuentos de La vida boca arriba, de Joaquín Hurtado, no conozco a este autor, mexicano, Joaquín Hurtado, y también mucho el de Vecinos, de Will Rodríguez, un pedazo de cuento, muy cortito, muy bien hecho. Hay otro de Luis Zapata, no me ha encantado, pero bueno, también está ahí. Un árbol se expande en el cielo. Yo no lo he leído este. Estupendo libro de cuentos. Como decíamos hace un momento, esta ruptura formal de la novela de Luis Zapata no es un capricho. El escritor mexicano no torpedeó la buena literatura porque tuviera manía a sus maestros o le diera la gana. Luis Zapata usó esta forma rupturista en el vampiro de la colonia Roma porque necesitaba contar algo diferente. Para escribir lo que no se escribía, Luis Zapata necesitó escribir como no se escribía. Para hablar de la reivindicación del homoerotismo, de la marginalidad de la prostitución gay o de las relaciones afectivas efímeras, Zapata necesitó crear una forma más pegada al lenguaje de la calle y sus putos que a la academia y sus escritores. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial de nuestro vídeo ¿Por qué Rulfo, quizá algunos otros grandes escritores mexicanos de la época, menospreciaban el vampiro de la colonia Roma? Pues creemos, y aquí quizá puede estar la respuesta, que porque puso en riesgo su manera de escribir novelas y en último término los valores que sostenían su sociedad y también sus privilegios. Cada sociedad, y la mexicana de finales de los 70 también, crea su propio canon literario, decide lo que es y no es literatura, juzga lo que está bien y mal escrito en función de los imaginarios que ocupan el centro de su discurso. Pero lo interesante es que se trata de un camino de ida y vuelta. Esa literatura que se escribe va conformando al mismo tiempo los imaginarios de su sociedad, desplazando algunos al centro y otros a los márgenes del discurso. Los imaginarios hacen texto y los textos hacen imaginarios, ¿no? Eso es. Y textos que antes ocupaban un centro en el canon literario dejan de ocuparlo en otras sociedades y otros lo ocupan en función de lo que esa sociedad pide, necesita en ese momento. O se ve reflejado en cada momento. Y no es una cuestión solo de lo que el texto dice, sino de cómo lo dice, claro. Es que eso es fundamental. El vampiro de la colonia Roma no fue el primer libro de temática homosexual de México, pero sí la primera novela que no victimizó a los gays ni culpabilizó su deseo. Como dice el profesor Michel Swessler, la novela, esta novela, no es la típica historia melodramática y suicida de dos amantes que pagan el precio de ser homosexuales. Es un retrato frontal y real de un chichifo prostituto de los 70. Precisamente por esto, el vampiro de la colonia Roma es una propuesta política. Cuando Luis Zapata escribe esta novela y muestra una realidad disidente y no mostrada hasta la fecha, está haciendo política. Porque está llevando al centro del discurso realidades que, al menos en México, no se leían en una novela. Y esa nueva manera de escribir lleva aparejada una nueva manera de pensar, de sentir, que rompe de manera radical con el imaginario heteronormativo de tantos siglos. Este final te ha quedado guay en el guión. Está bien, ¿eh? Nos ha acabado aquí arriba, ¿eh? Si podéis, no os perdáis la lectura del vampiro de la colonia Roma, editado por Caballo de Troya, con edición a cargo de Sabina Urraca. Una estupenda novela, muy bien escrita y que, bueno, nos enseña quizá unos espacios que a veces, pues no conocemos tanto. Y se lee muy rápido y muy bien, a pesar de que es una novela bastante experimental. ¡Chao! ¡Chao! El vampiro... ¡El vampiro! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!